¡Aún puedo! ¡Se venía! Hola. Oye, N.D., veo demasiados estragos. No parece que hayan sido bandidos. Tienes razón. Con suerte, el cuaderno de datos estará oculto por aquí. Un spiever terrestre. Perfecto para fugarse tras un asalto, pero los atacantes seguramente huyeran a pie. Un spiever estrellado. Parece el objetivo. Quien tuviera el cuaderno de datos tuvo que usar esto. Ah, marcas de blaster. Se cubrieron con esto tras librarse un tiroteo de blasters. Tienes de tú, tómate tu tiempo. Presta atención, Key. Tienes de tú, tí, 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 t Algo me dice... Algo me dice... ¿Qué voy a hacer? Algo me dice... La verdad... Ahora eso sí... Lo que es la principal lo hemos hecho... O sea, ahí... Al menos me quito la espinita en ese aspecto... Algo me dice... 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 No está bien. No está bien. Como he dicho. Las secundarias no me están llevando nada. Así que creo que por hoy. Voy a cortar. Me voy a poner una serie. Y mañana vamos a continuar con el Valhalla. Que tengo todos los TLCs. Así que. Chao chao.